Vengas cuando vengas Deja atrás el peso, quema la maleta Tira tu champú, vengas lo que tengas Dame lo que quieras, aplazo su entera Como veas tú, hagas lo que hagas Hazlo porque quieres, no pongo deberes Y no paso lista, vistas como vistas Falta o pantalón, no te me disfraces Para la ocasión No te quiero retener Si te da y tanto te vas Y aunque me veas mirar Baila como tú quieras bailar Vengas cuando vengas Ven sin salvabilidad Sin paracaídas Y sin afectar Diga lo que digas Dilo sincerante Fuerte ya el semblante Lo puedo encajar Haga lo que hagas Que seas sincero Sin quizás sin peros Y sin avalistas Vistas como vistas Se da o el bolón No te me disfraces Para la ocasión No te quiero retener Si te da y tanto te vas Si te da y tanto te vas Y aunque me veas mirar Baila como tú quieras bailar Baila como quieras bailar Baila como quieras bailar Baila como tú quieras bailar Baila como quieras bailar Baila como tú 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 quieras bailar